Perfecto, muy bien, buenas tardes a todos, vamos a arrancar con el powerpoint Vamos a arrancar con toda la actividad que gusta el INPA Bien, está bien, está bien, está bien, está bien Bueno, primero que todo, les voy a presentar el modo de los tres que vamos a trabajar con respecto al módulo tres de hoy Uno de los temas que vamos a tocar es las preguntas que quedaron en el chat las preguntas que quedaron en el chat y vamos a trabajar con la encuesta con los derechos de tu órbita con el desafío revolucionario, que eso está muy interesante, lo veamos el rol del entrenador, el rol del capitán y las vamos a hablar con la pregunta Profe, ¿cómo está con la pregunta? Total, después voy, va a ser asesorio, así que no va a escribir nada, ¿no? Bueno Apreta la primera flecha Apreta la primera flecha Bien La pregunta es una pregunta que ustedes me iban a hacer, ¿no? ¿Qué sucede si un líder no delega por desconfianza? Pásame una Bien Si hay desconfianza es difícil de delegar Es muy difícil de delegar cuando hay desconfianza Pero Pásame una más También tenemos que nosotros entender que todas las cosas no las podemos hacer solos Que necesitamos del otro para trabajar Siempre sucede esto Pero para ello Una más ¿Sí? El tema de delegar también es transformar a la persona Por más que haya desconfianza Puede ser una apreciación nuestra Porque no la conocemos mucho la persona Entonces la Nos extraemos La estamos viendo de una posición Pero también es cierto que esa desconfianza puede ser propia Porque la otra persona está necesitando Que le den de alguna forma la oportunidad, ¿no? Sí Esa fue una de las preguntas que yo encontré en el chat Y una de las intenciones es contestar ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando el objetivo no se cumple? ¿El líder se debe ir? Bueno Vamos más Primero tenemos que analizar Si los objetivos que nosotros nos planteamos Son los objetivos que creemos que se pueden cumplir Por ahí hay que revisar los objetivos Y por ahí los objetivos no son muy altos No son objetivos fáciles de hacer Entonces ahí es cuando el líder empieza a perder De alguna forma su vida Generalmente cuando las cosas van bien no pasa nada Pero cuando las cosas empiezan a andar mal Sí Hay que rever los objetivos Pasan ¿Eh? Si los objetivos se trabajan Y se trabajan en conjunto con el grupo Hay que pedir al grupo que también De alguna forma colabore en estos objetivos Si el grupo propone más cosas Seguramente Será importante a ver si lo podemos hacer Revisar los objetivos constantemente Cuando uno va perdiendo esa Esa posibilidad de liderazgo ¿Sí? ¿Eh? Pero siempre entender que hay un límite Nosotros tenemos un problema Trabajamos con el grupo Revemos los objetivos Volvemos a trabajar con esos objetivos Pero si no se cumplen Ya no podemos de alguna forma lograr Si no podemos lograr el objetivo es muy difícil Y si hay que hacer un paso al costado Hay que hacerle un paso al costado Siempre cuando hablemos de resultados Que nosotros necesitamos inmediatamente Si el proceso del objetivo es a largo A largo duración Vamos a tener más tiempo para trabajar Pero si son objetivos de ya pronto Lo más rápido posible Y las cosas lo dan Y bueno Si nosotros después de rever todo el objetivo No podemos cambiar La orientación de este barco Y con la que renuncia Que va a ser Nos queda otra ¿Sí? ¿Qué consejo me da para planificar en el grupo? Bueno Si ¿Qué consejo me da? Bueno Primero Es importante respetar Las diferencias de cada De cada persona Integrante en el grupo Y en tabla Las funciones que va a cumplir cada uno ¿Sí? Yo diría que inclusive es Dar roles Permitir los roles nuevos ¿No? Decir che Vamos a trabajar en el grupo Y vamos a dar roles Por ahí Podemos llegar a cambiar los roles O crear nuevos roles En un grupo de trabajo Es importante que cada uno Sepa cumplir los roles Por ejemplo Por ejemplo En el fútbol No es lo mismo El arquero Que los defensores Que los mediocampistas Que los defensores Vamos a dar un ejemplo claro Para los delanteros Hacer goles Es un objetivo Para cumplir Hacer goles Para el delantero Hacer un gol En un objetivo Pero si un partido Sale 6 a 5 El objetivo De los delanteros Se cumple Pero el objetivo De los defensores No se está cumpliendo Al 100% Porque le han hecho 5 goles A defensa Y mucho menos Que hablar con el Con el delantero O sea Se cumple Se da la posibilidad De que los objetivos Se cumplen Pero por otro lado No se pueden estar cumpliendo Por eso Respetar los roles Y las funciones De cada uno ¿Sí? ¿Está? Estamos hablando En general Obviamente Que también hay Un grupo de trabajo Que cumplen Otro tipo de función No solamente La parte deportiva Puede ser Que el cuerpo técnico El médico Cumple una función ¿Sí? El entrenador Otro El preparador físico Otro Los jugadores Otro El ayudante El campo Otro El dirigente Otro ¿No? Bueno Objetivo Escuchar los objetivos Y las opiniones Que nos presenta El grupo También importante Tomar notas Tomar notas Hay veces Que hay entrenadores Por ejemplo Que saben Tener una tretita Y mucha gente Tiene Y escuchó algo Y dio algo Tomó notas ¿Eh? Y eso tiene que ver Muchas veces Con los objetivos Comunitaros ¿Todo Segundo Buscar la forma De objetivos Que sean comunes Para todos Fundamental En un grupo de trabajo Tiene que haber Objetivos comunes Hay objetivos Individuales Sí Siempre hay objetivos Individuales Porque tienen que ver Tiene que ver Con ¿Por qué se va a este lugar? ¿Por qué se va a este lugar? Y por cualquier motivo Hacia este lugar Hay un objetivo Individual Pero después Cuando yo entro Y el objetivo A nivel grupal Bueno Ver qué objetivos Se dan Y qué objetivos Se pueden cumplir A nivel grupal ¿Está? Sí Esta es otra De la pregunta En una rama de líderes El líder mayor Me pone la pregunta Supongo yo Que es el líder Más importante No contesta La pregunta Que se le hace Bueno Eh Pone una Que tiene que ver Con un dicho Hay un dicho Que dice Que calla Autora ¿Cierto? Bueno El líder No tiene por qué Responder siempre Las preguntas Una rama ¿Sí? Si responde ¿Sí? Se puede dar Puede ser un sinónimo De debilidad Pero también puede ser Un sinónimo De fortaleza Pero si No responde También puede ser Un sinónimo De debilidad Y también puede ser Un sinónimo De fortaleza ¿Sí? Hay veces Que el líder Se tiene que callar Y aguantarse La situación Como que él dice O como a veces Un bancarse El momento Para poder Porque quizá Si habla Se salta mal El problema El problema Es mucho más grande Y si no habla También puede ser Un problema más grande Bueno Ahí está Un poco La experiencia Y conocimiento De cómo maneja Los ambientes El líder ¿Sí? ¿Existen falsos Delíderes? Pone una mano Yo creo que Sí Cuando el objetivo Del líder Es solamente Personal Y no es grupal No sé Si la palabra Es falsos líderes Porque un líder Es un líder Frente a un grupo Pero hay líderes Que están organizados A nivel mundial Para hacer el mal Y hay líderes Que están organizados Para hacer el bien Es muy difícil Que digo yo Caratura El líder falso Si hay un líder falso Tiene que Yo El único Lo focalizo Que es un líder Que el único objetivo Es el de Pero Falso Verá Como que no existen Hay líderes Que existen Y cuando uno lidera Hay que ver los objetivos Sí Un par de preguntitas Que una más Bien En un equipo De trabajo ¿Pueden haber Dos o más líderes? Sí Y no ¿Conviene? Yo creo que no conviene Que hayan dos líderes Si no Fíjense en usted Los grandes líderes Que han transformado La historia De quien venían atrás No se identifica Generalmente otra persona Se identifica Una masa Que los siguió Si vamos a la política Fíjense en usted ¿Qué pasa cuando hay dos líderes En la política? Y son del mismo partido Empiezan a tener ciertos problemas Se confrontan O sea Yo creo que no es fácil No es bueno Tener dos líderes Si Hay funciones secundarias Que los secunden Al líder ¿Está? Es muy complicado Yo creo que Tenemos mucho Ejemplo En el deporte En la política Y en la cultura Y en la educación Cuando el líder Que el líder Es un líder Es una persona Insisto que puede haber Ejemplo Que está por alto Sí Con respecto al anterior También esto Que el líder Es el que asume La máxima De la responsabilidad Entonces En una situación Si tenemos dos líderes Los dos líderes Bueno Tiene que haber Que es complicado Tiene que haber uno Que asuma Toda la responsabilidad ¿Eh? La otra pregunta Que debemos hacer Cuando el objetivo Individuial Hosteta con el grupo Bueno Hablar Hablar Escuchar opiniones Trazar nuevas metas Fundamentar nuevamente El objetivo ¿Sí? Suele haber Normalmente hay Normalmente hay Objetivos Individuales ¿Cierto? Que siempre Y muchas veces Rompen el tema El grupo El tema Que se rompe rápido El grupo Cuando las cosas Van mal Y ahí Están esos líderes Que por ahí Pueden ir en contra Porque solamente Piensan en eso Fíjense ustedes Que como es La situación Anímica De los grupos Cuando los grupos Están bien Está todo bien Pero cuando El grupo Están mal Salen todas Las miserias Hasta la vez Que en algún momento Nos hacíamos No la mirábamos No la mirábamos Nos hacíamos Extraídos Cuando las cosas Están mal Están mal Sí Bueno La presión Que tienen los líderes Con respecto A los dirigentes Como actores En esos casos Bueno ¿Cuál es una? No sé si la conteste Pero si la conteste Es muy difícil Es muy difícil Liderar Cuando no hay Buena relación Con el nivel De diligencia Supongamos Estamos en un club O en una institución Si no hay buena relación Y no sabemos Trabajar Los momentos Con los directivos Es muy difícil Pero para eso Hay que prepararse Hay que prepararse Para prepararse En el deporte En el deporte popular Como el fútbol Todo el mundo sabe Entonces A nivel dirigencial Político Hay una carrera Dirigencial política A nivel deportivo También hay carreras De dirigente deportivo Pero en ninguno Caso Por ejemplo Supongamos Que la mayoría De dirigentes políticos Son abogados Supongamos Pero hay muchos Pero no son Y dirigentes De dirigentes deportivos Supongamos Que tienen que hacer Una carrera De dirigentes deportivos Pero la mayoría No son Entonces En el caso Del fútbol Que si el entrenador Tiene que estudiar Que si el entrenador Físico tiene que estudiar Que si el médico Lo tiene que estudiar Se enfrentan Con mucha gente Que por ahí No estudió Pero como el fútbol Es muy popular Como el fútbol Todo el mundo sabe Tienen opinión Y ahí es cuando Se confrontan Mucho con el dirigente Cuando el dirigente Quiere saber Más que el entrenador Muchas veces El dirigente Quiere ser entrenador Y muchas veces El entrenador O el preparador físico O el profe Tiene que cumplir Funciones del dirigente Principalmente Cuando no está Bien Encausado Bien dirigido Cuál es la función De cada uno Respectando los roles Yo le aseguro Que en muchos clubes No hay roles Y no todo No el entrenador Tiene que cumplir Funciones que no tiene Por qué cumplirlas Y el dirigente También Entonces Se puede saber De todo Y hacer de todo Zapatero A su zapato ¿Sí? Sí La comunicación Con los padres Una Una de las cuestiones Fundamentales Es En las grandes instituciones Por ejemplo En el fútbol Los padres No tienen relación Prácticamente Con los dirigentes Y con el entrenador Generalmente Pero en las instituciones Que son más de barrio Las instituciones Que están más metidas En el barrio Que su grupo De De participantes Del mismo barrio Del mismo sector Uno tiene que Estar preparado Para dar la cara Y empezar a trabajar En conjunto Con los padres Que yo creo Que es muy importante Que grandes instituciones No lo hablan No significa Que esté bien Obviamente Que se evitan Un montón de problemas ¿Por qué? Porque el dar la cara Con los papas Te lleva Una responsabilidad extra Y esa responsabilidad extra Que muchas veces Se hace el lazo De amistad Y se hace el lazo Social Y es importante Cuando uno Tiene que tomar Responsabilidad Es importante Porque tiene que hacer Cambios importantes Cuando muchas veces Se rompen Esa relaja Entonces Pero bueno Creo que Tenemos que prepararlo Para trabajar Con la comunidad Que nos toque trabajar ¿Cierto? Sí Cuando un líder Deja de ser líder Bueno Ponemos Cuando la convención Fundamental Creo que Creo que Lo más importante Cuando Lo que Cuenta Lo que dice Lo que comenta Lo que expresa Lo que trámite No convence Creo que ahí Está todo muy difícil De realidad Cuando uno llega Y es nuevo Bueno Todas las orejas Están preparadas Y todas las miradas Están preparadas Para el líder Eso que viene Que es nuevo Pero a medida Que va pasando El tiempo Y se van haciendo Las relaciones Y se van conociendo Si el líder No sigue convenciendo Cuando hay suplandos Por otro líder O sea Dentro del grupo Yo tengo el liderado Pero de pronto Salen esos líderes Oculti Y empiezan a tomar Posición Y somos suplandos De alguna forma Ya no están escuchados Y no lo escuchan A otros Es un momento Que empezamos a Ver esa posibilidad De ser líder Cuando uno se actualiza Cuando uno está Constantemente Descubriendo Aprendiendo Y transformando Y creando Cosas Bueno El líder Se va deslizando Principalmente Se da Cuando el tiempo Que transcurse Desde que inició Hasta que Que quedó Cuando está Por ahí Pasan 4, 5, 6 años ¿Sí? El líder Se va devastando Y la gente Si no se cambia La gente No hay rotación De gente Es muy difícil Entonces se va perdiendo Acá dice Se le acabaron Se le acabó Se le acabó El librito No hay más nada Para eso Por ejemplo En el fútbol Si Ferguson Que estuvo En el Manchester United Que tuvo 28 años Aproximadamente ¿Cuál era el cambio? Los jugadores Cambiaban constantemente Cada dos años Cada tres años Iban cambiando Ese plante Y obviamente Que era fácil Por eso Tuve 28 años Pero sin duda Había un negativo Y damos un ejemplo Que tiene que ver Con la cultura En cambio En estos lados No estamos acostumbrados A eso En estos lados Por estos lados Un año Dos años Tres meses Tres partidos En el fútbol Que no le vaya bien Entonces Tiene que ir Nos estamos Acostumbrados A los procesos Largos Culturalmente También Entonces ¿Qué pasa? Se debilita Rápido Sí Cuando no hay creatividad Y no motiva Si no hay creatividad No hay cosa nueva No motiva Sí Tiene que ver La creatividad Con la motivación Dice Por una situación Cambiaban constantemente Por una situación disciplinaria Pues no acepta Algún orden De la situación Bueno Este es El capitán En un equipo El entrenador Bien Y lo cambia Y el jugador El capitán Acepta Y no acepta La decisión Del entrenador Y que haya O no Como entrenador Bueno Dime lo que todo Es cierto Que Cuando un jugador Es sustituido En cualquier deporte Sustituido No le gusta La mayoría de veces No le gusta salir Pero está sacando Del juego Yo siempre digo Que Esos tienen que saber Porque tienen que Interpretar esta situación Si yo no quiero salir Por mi compañero Mi compañero Puede interpretar Que yo No quiero que juegue Entonces Primero que todo Respetar la decisión Del entrenador Porque también Tengo que respetar Mi compañero Salgo yo Y entro Por otro lado Creo que Las pulsaciones Están arriba De 220 Pulsaciones Al minuto Y es normal No lo justifico Pero es normal Que se morite Entonces Yo estoy más tranquilo Soy el líder Y tengo que manejar El líder Yo no creo A excepto que sea Realmente Un motivo De mala educación Y un motivo Que es repetitivo Continuamente No solamente Por una sustitución Vería la posibilidad De sacar El brazal Pero yo Para darse Tengo que estar Convencido Que se lo doy Y tengo que haber Hecho toda una evaluación Previa Para darse El oro Y después Entender los momentos Pero yo creo Que no por un acto Deberían ser Muchos actos Y debería ser Que Pero tiene que ser Muy difícil Yo Sinceramente No lo sacaría Si yo estoy convencido De la persona Que curso Y también Tengo que entender Y ahí El líder Tiene que ser Empático Porque miren Fíjense en ustedes Pero aparte Mira Imagínense Usted No sé Macherano Para dar un líder fuerte De carácter fuerte Que ustedes Le saquen el brazal No No es solamente ¿Qué van a poder Locacionar? Porque usted quiere dar Una respuesta Frente al jugador Lo quiere disciplinar Le quiere enseñar Que lo que hizo Está mal ¿Cómo responde El grupo? A favor de usted En contra En contra En el capitán O sea Hay que analizarla bien Y por una Una situación Puntual Y esa situación No puede ser La que a mí me dice Es complicado Pero hay que trabajar Pero en una situación De partido Sí Claro Pero si yo saco Al capitán Y poco otro Bueno Se cambia En esa sí Pero usted dice No Claro Yo creo que Si vos elegís Al capitán Vos tendrás Todos tus motivos Tendrás que haber Evaluado Porque elegir Al capitán También elegir Una situación Incompleza Cambia Entonces Los capitán Cree A veces Pueden tener Un interés Particular De creer Como el profesor Para mí Como el profesor Sotera Habla Pero creo que No creo que No hay profesores Que no me pongo Pero En ese sentido Uno se simplemente Sabe Que trabajo Que hay Eso También Está perfecto Que el alma Pero claro Lo ha superado Lo mantiene Ahora No se supera No llega A querer A querer Mandar Todo A querer Entendir Sí, sí, sí Cuando quiere superar Ahí Es un problema Ahí es un problema Y sucede Muchas veces Sucede Pasa Bien Bien Bueno Acá está la encuesta Donde Esta la encuesta Fue De una forma A propósito Que fue En realidad Nadie Nadie Puso su nombre Ni apellido No pedí Sí Porque la intención Era algo anónimo Y que vean Más o menos Esto es la estadística Que lo hemos hecho Entre todos nosotros Y bueno ¿Qué dice? Bueno Un porcentaje muy bajo Dice que nace Sí El 22% Que se construye Y ambas Son correctas El porcentaje Muy alto ¿No? El 75% Esto era para mostrarlo No vamos a analizarlo ¿Cierto? ¿Qué tipo de líderes somos? O la mayoría Si somos formales O informales En el mayor caso Digamos Que todos tenemos La parte formal Y no formal Sí Esto porque mucha gente Me preguntó Quería saber Cómo había El resultado ¿No? ¿Qué tipo de liderazgo Se identifica? Autoritario Hay una porción Chiquitita Democrático En la porción Más grande Y bueno Discapacitador En la otra porción Y liberal En la otra porción Esas son más Menos verticales Hay también Son porcentajes menores Pero bueno Es lo que ustedes Han plasmado Sí Las virtudes del líder Fíjense Que la mayoría Junta a la parte Motivacional Al carisma A la vocación Al ser actualizado Y al ser flexible Bien Bueno Con respecto a esto Era una trampita Acá Acá hay una trampa Si ustedes Vieron Vieron En el pdf Y escucharon Los videos Habrán estado Dentro del 60% Si no Se equivocan Porque eso Fue una trampita Que yo hice Fue una trampita Esto Fue una trampita Pero bueno No está mal Tampoco Porque Bueno Algunos considerarán Que el ordenar También es parte El mandar También es parte Y bueno Se respetan Todas las Todas las opiniones Fíjense Que el 20% Es todo válido Lo cual Viene bien Sí Creo que será Esta es la última Bueno Bueno Acá Fíjense Que es un poco Más variado Simpático Comunicador Motivador Parcial Negativo Positivo Está Bueno Esos son los Porcentajes Acá Un poco Más variado Está bien Porque son Todos Distintos Pero lo que más Se acerca Es El 24% Ahí hay Hay una 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 La voy a hacer De vuelta Pero Comunicador Que un buen Procentaje Y ese Bordo Negativo La voy a hacer De vuelta La voy a formular De vuelta A ver Sí O capaz Que todos Seamos Así Bien 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 Vamos a pasar A A otra Parte Ya arrancamos Lo que es el Módulo 3 Bien Muchas organizaciones A nivel mundial Hablan sobre Los derechos Del deporte De los jóvenes Un derecho Fundamental A participar Y yo quiero Que Echen mucha Cuenta en esto En que Nosotros Tenemos Deportistas Chicos Que hacen Deporte O que no llegan Todavía a ser Deportistas Pero están Participando En la Deportiva Y importante Que todos Tengan La posibilidad De participar ¿Y por qué Lo digo? Porque Yo soy Coordinador Pero también Trabajado Con chicos Y hay veces Que por el Resultado No todos Participan Y creo que Nosotros Como entrenadores Como docentes En esta parte No nos podemos Arran Todos Tienen que Participar Todos van a Para entrenar Todos tienen que Participar Sí Al nivel Que sea Adecuado Para el niño O el joven O la niña No podemos Llevarlo A una competencia A ver Supongamos Yo estoy En un club Chiquito Unilde Por el solo Hecho De querer Confrontar Jugar O vivenciar Jugar El Barcelona El Real Madrid Llevo a mi Equipito De barrio A jugar Con una institución Grande Solamente Con el hecho Porque yo quiero Que Vivencien Más Pero No está Al nivel Del niño Eso es Un lugar Por eso Si llego A hacer Un encuentro Con instituciones Grandes Pedirle Que nos pongan O nos den La posibilidad Que sea Adecuado A lo que Nosotros Tenemos Todas Instituciones Grandes Tienen Fundaciones Tienen Escuelas De fútbol Tienen Tienen Peñas Que tienen Su equipo De fútbol Que representan Al club Importante Pero es importante Que sea Adecuado Bueno Tiene Los niños Los jóvenes Todo el mundo Tiene derecho A tener Entrenadores Que estén Calificados Que tengan Una educación Una preparación Adecuada A los niños Con niñas Que van a trabajar O jóvenes Tienen Derecho Si ustedes Buscan los derechos Del niño A nivel internacional Son muy parejas Algunas cuestiones Tienen que ver Con esto Tienen El derecho De tener Buenos Entrenadores Si Derecho A jugar Fundamental Y esto también Tiene que ver Con los derechos Del niño Derecho A jugar A educarse A comer A vestir Si En este caso En el caso De Tienen derecho A intervenir En las decisiones Ellos quieren Deben tener El derecho A decir Si o no A tal competencia O a tal actividad Eso puede decir Que no ¿Está? Hoy lo quiero Profes Y tienen El derecho Bien Derecho a practicar La actividad deportiva En un entorno Saludable Y seguro Es un derecho A nivel internacional Es un derecho Sí Derecho Derecho a la igualdad De oportunidades Uno más Derecho a ser tratado Con dignidad Fíjense ustedes Si nosotros Repasamos Todos estos derechos Podemos encontrar En muchas Situaciones Algunos de estos derechos Que no han sido cumplidos Es importante Que lo tengamos en cuenta Y los entrenadores Y los formadores Que lo tengan en cuenta Y que Y que hagan A los dirigentes Responder por esto Porque estos derechos Tienen que ver También con la dirigencia Derecho a divertirse Que creo que Esa es la Sí Bien Vamos a pasar Acá vamos a Yo les Terminó Terminología Evolutiva Porque quiero contar La parte evolutiva De los niños Y los jóvenes ¿Qué es Lo conocitivista Lo conocitivista También lo desconocitivo Tenemos acá En la capacidad Humana Que permite El desarrollo Del conocimiento A través de los sentidos Cinco ¿No? Cinco sentidos Pero también A partir de la experiencia De interpretación De las asociaciones Que cada niño Cada individuo Hace de su formación Y tiene que ver Con lo que posee Cada niño Y las posibilidades Que tiene Y un ejemplo Hay veces Que nosotros A un grupo Le damos Un trabajito Un ejercicio Un juego Y hay algunos Que lo aprenden Y otros no ¿Sí? Y tienen que ver Con lo que ellos Poseen también Con sus posibilidades No que uno Sea más inteligente Que otro Que puede serlo Pero no debe serlo En el sentido nuestro Tenemos que entender Que hay algunos Que aprenden Más rápido Que otros Y respetar Esa diferencia ¿Estamos? Sí Características Afectivas Según el tipo de Afectiva Y su duración Hay de Estudar Vamos a distinguir Tres Según la profundidad Y su duración Las emociones ¿Sí? Tienen Las pasiones Y los sentimientos Que generalmente Son superficiales Son momentáneas La pasión Que tiene que ver Un poco Con lo que me gusta Con lo que heredo Y los sentimientos Que son profundos Y durables Chunin no se siente querido Ya pasa bien Pasa para siempre Va a tener En su entrenador En su profesor En su maestro Va a tener Un mejor sentimiento Porque pasa por ahí Esos quedan Lavados a fuego ¿Está? Características motrices ¿Eh? Tienen que ver Con la parte física Con las condiciones Entonces A partir de ahora Vamos a La parte evolutiva De los niños Joven y años No tan adultos De tres posiciones De lo cognitivo De lo afectivo Y de lo motriz ¿Sí? Paso Desde los seis A los ocho años Paso una ¿Eh? Una más Bien Son imaginativos Curiosos E impacientes ¿Eh? Una más Generalmente Su atención Es inestable No sé Tres minutos Cuatro minutos Y ya se quedan Y vuelven Y se van Y vuelven ¿No? Sí Son muy subjetivos Yo Creí en cosas Que están fuera De la realidad Muchas veces ¿No? Entonces Digo Si nosotros Saben Principalmente De acá Lo que más Me interesa Que le prestemos Atención Es el tema De su atención Inestable Y ahí es donde Está la mano Nuestra De la paciencia ¿No? Porque Esa poca Tensión Que dura Tres minutos Y se van Y vuelven Y se van Y vuelven Es la paciencia Nuestra ¿Eh? Trabajar en eso Trabajar nosotros En nuestra paciencia Para cuando trabajamos Con esta edad ¿Eh? Sí Afectiva Bueno Son egocéntricos E individuales Pero Pero En esta edad También es cierto Que su profesor Y profesora Es su papá Y su mamá Ellos tienen Una identificación También con respecto A eso Sí También hay una cosa Muy interesante Esto de que son Egocéntricos Individuales Por ahí los padres Prestarle al nene La pelota Y el nene No quiere Prestarle la pelota Cuando juegan A la pelota Todos van a traer La pelota Sin sentido El único objetivo Es el elemento Sin pensar En el arco rival Sin pensar Hacer el gol Cada vez que hay un gol Los padres festejan Y ellos Festejan Porque festejan Los padres Su objetivo Está ahí En el ahora En el pronto Lo más cerca Es el elemento Es el elemento ¿Sí? Pocas veces Son jingerosos Pero tienen que ver Con su ego Céntrico O sea No que sean malos Son así Porque están en una edad De aprendizaje No hay una edad De temprano ¿Sí? Y constantemente Estamos buscando Le gustó Pero veo lo que hizo Pero veo lo que dice Constantemente Necesitan eso Que bien que lo hiciste Esa parte positiva Esa parte positiva Lo busca Y desde la parte motriz Dice Bueno Mucho desequilibrio Poca coordinación Sigo ¿Eh? Sus resistencias Bajas Y se cansan Con facilidad Y lo que tienen Muy lindo Interés En esta edad Que los chicos Cuando se cansan Se paran Y arrancan Cuando se descansan ¿Sí? No es que se paran Porque esos son malos Y no quieren No se cansan No se cansan Porque su respuesta A nivel energético Se gastan rápido Pero también es cierto Que Una Por ejemplo Cuando trabajamos En el elemento Que 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 Bueno Los que Han trabajado Alguna vez conmigo En capacitaciones Con respecto al fútbol Yo trabajo En la técnica La técnica La física Y la psicológica Con el edad Estable También Las acciones Con edades ¿Qué diría yo Para esta edad Con respecto A la técnica En el fútbol La conducción La conducción Y el pase Sí Pero no crean Que van a tener Un buen pase Van a hacer un pase Pero para que haya un pase Tiene que haber Uno que da el pase Y otro que lo reciba Y es un buen pase Cuando el pase Está bien hecho En esa edad Es muy cómplico Pero es una edad hermosa Es una edad hermosa Para hacer la conducción ¿Sí? No, 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 Por favor Pero Mira El problema Es que ahora Le enseña El objetivo No es que Coman todos Están en la hoja O todos Están en la hoja Sino que Para un poquito Más distancia Lleva un rato Y de antes ¿Qué buscamos Que ya me Para que yo Y explicándole Contrándose El secreto ¿Qué buscamos Imagina Cuando terminemos Cuando terminemos Los que están Del otro lado Les voy a enseñar Un ejercicio Para que ellos Se den cuenta El tiempo Y el espacio De tres jugadores Tres jugadores Después Lo vamos a ver Perdón a nosotros Después se los puedo Explicar Por mensaje El tema Acá del tiempo Y el espacio El elemento Que vuela Muy difícil Entonces Lo que obviamente Evitaria Es el cabeceo Con un elemento Grande Ahora puede jugar Con globos Que es distinto Lo lindo del globo Que tiene el tiempo En recorrer Un espacio Mucho más lento Que un balón Que una pelota normal En el fútbol Entonces Trabajar Con el elemento Para ver El tema De la trayectoria Y el tiempo Son edades Muy tempras Sí Hay nomás Ni que hablar Del tema Del cabeceo En el fútbol Que hay lugares Como en Bélgica Que están Tratando De evitar Que los niños Cabecen Antes de los 12 años Con el tema De la violencia O no Si no El impacto Del barón En la cárcel Bueno El desarrollo Conuntivo De los 9 a 12 años Sí Bien De la parte Cognitiva Digamos La atención Es mayor Que los anteriores Y una edad Sensible Entre los 9 Y los 12 años Es la edad Del descubrimiento Constante Entonces Tienen mucho Mayor atención Que los De los Compañeros De 8 para abajo ¿Sí? En una edad En donde quieren Aprender muchas cosas Sí Son curiosos Constantemente Quieren aprender Cosas nuevas Investigan Buscan Sigo Bueno Pero domina Muchos Ya la realidad Sobre la imaginación Acuérdense Que los anteriores Son Y vagan En la parte Menos real Y ellos Ya son mucho Más conscientes ¿No? Sigo La parte Afectiva Diminuye La timidez Empiezan a trabajar Más en grupo A relación Así Ya tienen un amigo Y empiezan a ser grupitos ¿Eh? Son Ya No son Tan arreglados Son más atrevidos Pero son cautelosos También Ya miden todo Ustedes empiezan A medir Sigo Bueno Empiezan La etapa De discutir De las cosas Que están bien Que están mal Que no me gusta Que si me gusta Empiezan a tener Formar su carácter También ¿No? De otra forma Sigo Desde la parte Motri Obviamente Crecen Con la parte De coordinación Crecen Sigo Responden a lo mejor El esfuerzo De resistencia En esta edad Son más explosivos Pero también Soportan Los recorridos De 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 Algo Del Aladurazo Acá Es mucho Más Acá Dentro De la parte Física Que los profes Saben Trabajar Bien En la parte De velocidad Estamos despreocupados Porque son rápidos Pero la parte Del esfuerzo De la resistencia Se puede trabajar Un poquito Más Sigo Y bueno Esto ¿No? Que son explosivos Que hacen Trabajo Bueno Recupere Mi chanca De vuelta Tienen Una energía Fantástica Bien Y después Ya pasamos De 12 a 14 Sigo Bueno, grandes amores de la atención Del intelecto Ya tenemos mis medallas que ya están en secundarias Empiezan a analizar todo Sigo La parte afectiva, bueno Aparecen todos los caracteres sexuales ¿Sí? Bueno, ahí ya Empieza a haber la parte de inestabilidad De que me gusta Que no me gusta Empiezan algunos conflictos Que a veces no están contentos nunca Y a veces están felices demasiado Empezamos a andar en esa Era que para mí es fantástico Bueno Empiezan a empezar a discutir Ya ellos Hacen valor su valor Bueno En muchos casos son sensibles Un error Y mucho amor Y yo creo que también tiene esto de que ver Que también aparecen sus primeros amores Y su noviecita y noviecitos Y esta fue ¿Eh? Se empiezan a enamorar Sufren Sufren más que nunca O se enamoran eternamente Para siempre Y planifican para toda la vida Bien Y de la parte motriz ¿Eh? Empiezan a trabajar esto de frenar Arrancar todas las cuestiones De combinación También Eh Importante esto de De que ya Ya no se puede trabajar No con su propio peso Solamente Sino con trabajo de peso Eh Bueno Seguimos Eh Bueno Empiezan a haber algunos defectos posturales Que son muy frecuentes Principalmente los niños Que hacen poca actividad O que vienen con poca historia Se ven Acuérdense que en esta edad ¿Está bien? Está bien Acuérdense que en esta edad Eh Crecen rápido Crecen rápido Que vos a los 12 años lo ves Y a los 13 años ya creció Y pegó el estirón Y a la corta A los captas Se ve que habla O sea es un muchacho así Un muchachado Grande Sí La característica Eh Psicóloga La motivación Acá hablamos un poco del concepto ¿Eh? Que tiene que ver con la atracción Con el empeño Y con el esfuerzo Sí Bueno Esto Voy a trabajar un poco Porque ustedes casi todos Han puesto el tema De la motivación Casi todos Hablan mucho de la motivación Dos preguntas Que me preguntan Sobre la motivación Entonces He buscado un material Para charlar un poquito Con respecto A la motivación ¿Sí? Vamos Bueno Primero que todo Al inicio De la actividad deportiva ¿Qué buscamos? Divertense Pásala bien Y tiene que ver un poco Con lo individual A veces también eligen El deporte Hay cierta edad Que empiezan a elegir Por pertenencia El mismo club Son los mismos de la escuela Son los mismos del barrio Son los mismos de la cuadra Somos ya tienen Pertenes Con un lugar Y ya quiero hacer Un montón de actividades ¿No? Sí Bueno Porque empiezan a practicar Actividades nuevas Nuevas destrezas También Por ese lado Les gusta ir Digo La motivación Y el mantenimiento ¿Ves? Cuando ya Transcurró Ha transcurrido 4, 5 años De actividad Ya ellos quieren Mantenerse A partir de ¿Sí? ¿Ves? Empiezan a mejorar La destreza Aprenden cosas nuevas Se ponen en práctica Empiezan acá Los primeros duelos Personales Empezar Ya pasé La etapa de iniciación Esto es cuando Muchas veces Hay clubes Que tienen Escuelas de fútbol La escuela de fútbol Está para toda la parte Iniciación ¿No? Pero cuando Parsen a la parte Federal Empiezan a haber Fuerza cuestiones nuevas Ellos ya Quieren Mayor Retos Quieren Enverse En la situación ¿Sí? Hay mayores desafíos ¿Eh? Hay nuevos retos Hay competencia interna Y contra el otro equipo Y contra los otros ¿Sí? Hay diversión Tiene que haberla Y cuando ya llegamos a esa etapa De mantenimiento Inicia Y hay una etapa De mantenimiento Y podríamos poner Una etapa De profesionalismo Que ya pasa a ser Cuando hablamos Profesionalismo Pasamos a hablar En otras cuestiones De motivación Que tiene que ver Con el rendimiento Pero también tiene que ver Con los dineros Con lo que gano Con la posibilidad De tener un futuro Profesional Eso no lo vamos a tocar Por ahora ¿Y qué hace Que los niños Abandonen la actividad Niñas y niños Abandonen la actividad deportiva De jóvenes también ¿No es cierto? ¿Sí? Gracias Pueden abandonar Porque tienen cosas que hacer Puede ser que la familia Le diga Mira hasta los 16 años Pero vos En la universidad Vas a ser universitaria Y el deporte Pasa a ser secundario Por ahí No por la decisión Del niño Ni el joven Sino Más por el joven Y los jóvenes Sino porque la familia No interfiere Entonces Tiene que ver Para hacer otra cosa Ellos tenían Una expectativa Pero llegaron A los 17 años Encontraron Que esa expectativa Era muy alta Para que lo que ellos querían Hasta calle Creo que yo hice Abandono ¿Sí? No era tan divertido Como yo creía A él no le pasa Bastante bien Antes me divertí más Yo ya no me divierto Todo pasa Como resultado Yo ya no Chao Ya volvió No quieres A la mano ¿Sí? Porque encontrarlo Nuestro deporte Puede suceder También Hay Móximo De abandono No creo que ¿Sí? Pero puede ser Que abandono Una actividad Para hacer otra Hablando del deporte ¿Sí? Sigo No soporta No soporta La presión Es una De las cuestiones Más Naturales Que le daba De la actividad Presión de la institución Presión del entrenador Presión de los padres ¿Sí? Y una presión interna Muchas veces Que se convierte en frustración Cuando aquel niño De una forma Fue estimulado Desde afuera Que iba a ser el mejor Él se la cree Y no llega ¿Sí? Porque había También desmotivación interna Y había automotivación interna Entonces la presión Que sube Y la abandona ¿Sí? Y yo creo que Es uno de los casos Más fuertes Que hay La parte del abandono Deportivo Porque es increíble Que a los 17 18 años Cuando podrían Estar haciendo Actividad deportiva Por el resto De su vida Abandonan Y dentro de la presión Aparecen Lesiones Psicológicas Y físicas Y muchas lesiones Físicas Vienen del lado Psicológico Y muchas lesiones Físicas Son recursos Que utiliza El mismo deportista Para poder abandonar Un motivo Una justificación De abandono Me lesiones Fíjense en ustedes La cantidad de gente Cuando me empiecen a hablar Y usted juega al fútbol Sí Pero a los 20 años Me rompí la rodilla Y no puedo Van a ver No una Millones Porque si le pasó Algo simple Y la parte física Algunas son reales Y otras no Ah Sí El aburrimiento Eso También es un ser Diferencias con el entrenador Eso también hay que estar atento También tiene que estar atento A ver Un papá Casos muy puntuales ¿No? Un papá bien En fin No, lo que pasa Es que el entrenador No lo opone Responsabiliza el entrenador Primero A veces es cierto Y a veces no Pero muchas veces Responsabilizan siempre Al entrenador Que es culpa del entrenador El chico No juega mal Pero a él no hay Un solo motivo Porque si el jugador Dentro de los valores Deportivos Se construye Con un jugador Por más que tenga Diferencia con el entrenador Va a seguir trabajando Porque aparte Va a saber Que el entrenador Cambia Que viene otro Si está bien formado El chico El recurso Esto que es Cuya diferencia El entrenador No va a ser tan ciertas Pero también sucede Si también sucede Que a veces Los entrenadores Somos responsables En estas decisiones Bien Acá entramos un poco A las funciones De los entrenadores Preparadores físicos Maestros Educadores ¿Sí? Directores técnicos Con monitores Todas las ramas Que ustedes quieran poner Primero que todo Líder Somos líderes Enfrente de un grupo Somos líderes ¿Sí? Sí Principalmente Importantísimo Planificar Si no planificar Y no planteas Objetivos ¿Cómo te van a creer? ¿Cómo van a saber Hacia dónde van a ir Si no le contas Qué vas a hacer Si no planificar Los objetivos Los objetivos Que planteamos siempre Con respecto al grupo O al individual Esos son los únicos Objetivos Que no van a ser Mejor Mejor De nosotros ¿Sí? Tener Y ser Un modelo De comportamiento ¿Sí? Dentro Durante Y fuera Y en mi casa Y en mi barrio Y En el lugar Nosotros Muchas veces Cuando tenemos La posibilidad De Que cada Club O equipo Pueda mantener Su vestimenta Su campera Su pantalón ¿Sí? Su abrigo Todo el club El niño Niña Entra al club Está identificado Pero cuando sale A la vida social El CIE Con su mismo Uniforme Tiene que tener Un comportamiento Correcto Porque está Representando A la institución ¿Vale? Entonces Y nosotros También Nosotros también Que en nosotros Tiene que ser Siempre Porque siempre Somos educadores Y líderes Y no va a tener Que ver Solamente Con la ropa ¿Sí? No solamente Sí Motivar Constantemente Y las herramientas Son muchas Ser creativos ¿Eh? Copiar Cosas interesantes Traer Cosas nuevas Innovar Motivar Constantemente ¿Sí? Prever El valor Escuchar a tu papá Cuando te dicen Yo tuve un caso Cercano Donde Bueno Hablas con el papá Con el niño Que no faltaba Nunca El entrenamiento Pero estaba No estaba A leer Entonces Tuvimos que Charrar un poco Porque tenían miedo De que deje la actividad ¿Sí? Pero más que eso Que deje la actividad ¿Por qué lo puede hacer? ¿Por qué no? Si no ¿Por qué no lo estaba disfrutando? ¿Qué era la intención? Porque es lindo Que vaya a la actividad Pero que lo disfrute ¿Sí? Ser un comunicador constante Utilizar toda herramienta posible Para llegar a la persona Por el lado del afecto Por el lado de las herramientas Que tenemos en la tecnología Por donde sea Comunicar Estar siempre presente Es fundamental Educar Educar tiene que ver Con enseñar Con transmitir conocimiento ¿Sí? Es importante Para nosotros También detectar talentos Detectar talentos Dentro de los grupos Nosotros seguramente Vamos a tener chicos Talentosos Deportivamente Entonces Hay que localizarnos rápido Y hay que detectarnos ¿Por qué? Porque todos nosotros Podemos estudiar Todos podemos trabajar Pero todos no podemos Ser talentosos deportivos No vamos a ser Todos Serán algunos otros Entonces detectar Un talento es fundamental Para seguir desarrollándolo Porque ese talento Tiene una posibilidad más Que el resto Y vuelvo a decir Hay tres posibilidades Trabajar Estudiar Y esta parte Que la tiene el talento Más que el resto Es ser deportista La mayoría no lo tenemos Entonces Detectar Y obviamente Motivar Crear hábitos saludables Tenerlos Tenerlos Somos el ejemplo ¿Sí? Colaborar Con los padres Y yo le voy a decir Una cosa Ser un entrenador Afectivo Tener relaciones Con los padres Es un compromiso Extra Un compromiso Que le gasta Y un compromiso Que responsabiliza Muchísimo Pero mientras que Estemos trabajando Con gente Podemos asumirlo O no Queda en cada uno De nosotros Yo lo asumo Y es una parte Que me gusta Porque considero Que el Deportista Es un todo Dentro del todo Necesita De los padres De la sociedad Del entrenador De los médicos De todo el mundo Para potenciar Si nosotros No nos involucramos Con los padres No nos involucramos Por ejemplo Con los padres Y tenemos una mesa Con cuatro patas ¿No? Padres Los niños Los directivos Y los médicos Si quieren O otra herramienta Que puede ser La alimentación La educación Lo que sea Cuatro Le saca una Esa pata se cae Queda chueca Si le sacan Los padres En el proceso De la mesa De aprendizaje De chicos De deportistas Se cae Entonces tenemos Que estar involucrados Con todo Es más trabajo Es más trabajo ¿Sí? ¿Qué son nosotros Los entrenadores Como líderes? ¿Dirigir O liderar? Yo creo que Muchas veces Dirigimos Y muchas veces Lideramos El tema Es que no podemos Constantemente Estar dirigiendo Y el que es líder Tiene que ser Un ejemplo Para poder Se liderar Que no es solamente Mandar Que el dirigir Tiene que ver Con el mandar Que hagan los otros El liderar Tiene que ver Que uno se responsabilice En selectividad También Y trabajar En conjunto Sigo Sigo Tiene una buena dirección Grupo Gestionar Organizar Planificar Plantear objetivos Controlar Mejorar Bueno Sigo Tenemos que tener Dicen que la mayoría Dirigen Pero no todo Lidera ¿No es cierto? Sí es cierto Miren Para un entrenador De fútbol Ser entrenador Digo de fútbol Que puede ser De muchos deportes ¿No? Ser entrenador Del error De la crítica Contente Y lo más fácil Esa es una forma De dirigir Aquel que lidera Dentro de Deportes Aquel que es capaz Que ante el error Dar soluciones Donde el otro Puede aprender De esas soluciones Que ese error Le permite El aprendizaje Si no Fíjense Que en las tribunas De fútbol Está lleno De directores Tén Del error Pero después Del error Hay que saberlo Aprovechar Para aprender Para enseñar ¿Sí? Y se lidera La actitud Con la que se ejerce Y esto Esto tiene que ver Con un concepto ¿No? Pero principalmente Esto Influenciar En la gente A través De los sentimientos En el pensamiento En las actitudes Realmente Tenemos que Producir eso ¿Eh? Unos cambios Que los cambios Que sean realmente Importantes Para ellos ¿Está? Bueno Fíjense En ustedes Seguramente Todos han tenido Esa experiencia Que después Con el tiempo Vuelven a encontrarse Con un niño Que ya es un hombre Y le agradece Le sigue agradeciendo Lo que pasa es que Ustedes ahí Han influenciado En la formación Y la formación Y el cambio En la condición Y eso es la parte Más linda Que tiene creo Un educador Un entrenador Un profe Cuando Con el tiempo Deciden Recuerda Eso es Que lo que pasa Es una motivación Con el amor Sí Dice La motivación Es una condición Fundamental En el débole Es fundamental Es como la sangre Que necesita La persona Pues si La motivación Es muy difícil Que las cosas Se abren Muy difícil Yo le aseguro Que aquellos niños Que son motivados Estimulados Constantemente Tienen mayor posibilidad Que aquellos talentosos Que no son motivados Porque muchas veces Si no se acuerdan De aquel tal niño O niña Que jugaba También A la pelota Al hockey Al gol Al carácter Que no llegó Y sin embargo Llegó este Que tenía menos posibilidades Pero tuvo apoyo El sacrificio Consistencia Llegó Tiene que ver Por el motivo El apoyo Por eso vuelvo a reiterar ¿Cómo no vamos a trabajar Con la parte de la familia? ¿Cómo no vamos a trabajar? Fíjense ustedes Un ejemplo Pablo, ¿no? Pero Messi Cada vez que hace un gol Mira al cielo Porque se lo dedica Su abuela ¿Sí? Fíjense Si bien No lo hagan Porque eso No sé Es que mira para arriba O sea Es un motivo ¿No? Que da Mira demasiado Para arriba Porque mira muchas veces Pero Es cierto Hay cuestiones Que hacen Antes que la familia Haga que El empuje De la persona Bueno Bueno La motivación Tiene que ser ¿Sí? Con frecuencia Con duración Con intensidad Con concentración A lo que busco ¿Sí? Con sobreesfuerzo ¿Sí? Con incomodidades Con sacrificio Y con constancia Entonces Cuando decimos Che Hay que sacrificarse Que por ahí Hay tendencias Que dicen No Como sacrificio Que tengo que dejar algo Para hacer otra cosa Y mire Si nosotros Tenemos la posibilidad De que un niño Sea deportista Y talentoso Va a tener que cumplir Muchos esfuerzos Va a tener que perder mucho Va a tener que sacrificar Fiestas Salidas Pero también Tiene que ver Con que él Quiera hacerlo bien Sin la intención De llegar a ser profesional Por ahí Dice No Mira Tengo un compromiso Con mi compañero El día domingo Y me voy a acostar Temprano Porque la mañana Domingo Y la actividad deportiva Que voy a hacer La voy a pasar bien Y me perderé Quedarme hasta más tarde Pero no voy a disfrutar Porque está con mi compañero Haciendo la actividad deportiva ¿Sí? Bien Es Bien Aspecto que relaciona La monta de la acción Interés inicial ¿Sí? ¿Eh? Tengo un interés Con respecto al juego Perúdico Con la actividad física Yo no sé cuánto hace Que cambio Pero seguro En mi mente En mi época No existió Hace 30 años No existía Nosotros íbamos al gimnasio Un mes Y abandonábamos Y después a veces Íbamos en verano No tendríamos que haber ido Antes Para estar bien En verano Y abandonamos Hoy Los jóvenes Quieren verse lindo También Quieren verse bien Entonces Que aparte de hacer La actividad deportiva Va al gimnasio Y tienen mucho más tiempo Que nosotros Mucha más disciplina ¿Sí? Entonces Tiene que ver con el interés No solamente Con el interés Del deporte en sí Sino también Tiene que ver Con el interés Personal De inicio ¿Sí? ¿Eh? Van también Obviamente Con lo que Tiene que ver Con la interacción ¿Sí? Que esto de relacionarse De relacionarse Capaz que alguno No lo crea Capaz que alguno Se vea Pero muchos jóvenes Van a los gimnasios Para relacionarse El joven es adulto No digo para buscar Novia o novio Pero bueno Se van a relacionar Y hacer grupos Nuevos Muchos grupos nuevos Bueno Es que pasa también En un mismo edificio La gente que vive En los pisos En los departamentos También pasa por esto Empiezan a dudar Ese es el grupo De pasar ¿Qué es lo que se? Necesitan Necesitamos relacionarnos ¿Eh? Sí También Es una cuestión De competencia Ya no solamente Individual Personal Sino Claro Puedo hacerlo ¿Sí? ¿Eh? Por ser un modelo social También Eh Lo Lo Porque ven Un deportista Que Que nos cautiva Y eso Y ese modelo Que es social Me cautivo Me cautivo Me cautivo También lo hago Por eso ¿Eh? Porque ese es el ejemplo Hace ahí Yo no lo hago Sí Algo que es algo Muy significativo ¿Eh? Para los niños Y los jóvenes Es el desarrollo Que desarrolla la motivación Algo que significa Importante para ellos ¿Sí? ¿Eh? Por ejemplo Yo quiero enseñar A jugar En la actividad deportiva Por ejemplo Con el fútbol Y quiero hacer algo Que los chicos Lo hagan Simple En el M Entonces Por ahí Utilizo ¿Sí? Eh Jugadas De algún De algún De deporte Que yo quiero Por Por la plataforma Que yo tengo Un televisor Un video Todo eso Y trato ¿Sí? De mostrarle El mismo Con algún famoso Cómo lo hace El parqués urbano Hoy con la tecnología Con el mismo celular Le mostra O el móvil En algunos lugares Le llaman móvil Lo que uno quiera hacer Ese es un ejemplo O puede ser ¿Por qué no? Una foto Una foto Un diario Una de esas Mostrarle el ejemplo Una más Pero también Tenemos El del mismo Desde el mismo Lugar donde estamos Miren cómo hace Cuasi toda La conducción De mano Miren En nuestra institución Hay un joven Que tiene 25 años Que hace La misma actividad De nosotros Y es el ejemplo No acción Es palpable Ellos lo pueden ver E inclusive E inclusive En cualquier actividad Deportiva Los más chicos Copian al que Está en el club Lo pueden ver A Ronaldo A Messi Que se yo Pero copian al que Está en el club Y tiene Su primer oído Fíjense Cómo es El tema De la motivación En el niño El niño Que hace una actividad Esportiva Primero Lo reconoce En la casa La familia Lo reconoce En la familia Él se siente Después lo reconoce En la cuadra Donde viva Se reconoce Se reconoce En el barrio Se reconoce En el club Se reconoce En el club Cuando son niños También reconoce A la imagen Reconoce A la imagen ¿Sí? Al que está Próximo Al chico del barrio Al primo Al chico del colegio Al chico del mismo club Si alguien Quería preguntar algo Del otro lado Seguida Bien Bueno El jugador más cercano El jugador un ejemplo Destacado Bien Acá Vamos a utilizar Dos tipos Como decíamos recién Dos tipos De model ¿No? El ejemplo El jugador famoso Que lo podemos tener Siempre en alguna Plataforma En algún medio ¿Eh? Aumenta El interés Que aumenta Entonces la motivación Es alta Y obviamente Es alta Y el jugador más cercano Aumenta la confianza ¿Eh? Porque lo tengo cerca Veo que pudo Si mi compañero Mi más grande Era pudo Yo no voy a poder Pero aparte Puede ser Que tenga 14 15 años Y juega en un club Y ese jugador Pasa a otro club Es mi compañero Es mi ejemplo El pudo Porque no voy a poder ¿Sí? Aparte Hay una cuestión Muy cierta El palpable Es lo que convence más El palpable Bueno Y acá ¿Qué pasa con el reto El reto Y el resultado ¿Eh? Primero El interés Por el reto Y el resultado Fundamental Es importantísimo Para dentro De la actividad deportiva Que haya un motivo Con respecto al resultado Y al reto Cada vez el reto No tiene que ver Con el resultado A ver Vamos a esto Yo tengo un reto Deportivo Y el resultado Y el resultado Es negativo Pero yo fui capaz En esa actividad En ese reto Tiene mucho tiempo De competencia A pesar que después Me tocó perder ¿Se entiende? Distinto sería Que Participo Compito muy poco tiempo Y encima pierdo ¿Se entiende? Como también es cierto Si yo compito Y el contrario No me compite Y rápidamente No me gana El resultado A poco El tema es que El resultado Con respecto al resto Estén equilibrados Para poder transformar En el conocimiento En el aprendizaje Y la motivación ¿Eh? Y principalmente esto Es respecto a uno mismo A las posibilidades Que tiene uno mismo ¿Eh? Eso Compensa en la motivación Por eso Si ustedes recuerdan Y se fijan Más atrás Donde Decían Que la actividad Del reto deportivo Tiene que ser adecuado Al niño Al joven Tiene que ser adecuado Porque si es Muy alto Me frustro Si es muy bajo Me frustro Me frustro Si es muy bajo Me pasa lo mismo Con la actividad deportiva En el día El ejercicio En el día Si es muy fácil Se aburre Si es muy difícil Lo puedo hacer Se frustro No lo hago Si Reto deportivo Si el reto deportivo Es positivo De una autoconfianza alta Aumenta Y se mantiene La motivación Pero si Es muy alto El reto Y la autoconfianza Es muy baja Uno siente Que lo puede lograr Se frustra Por eso es importante Tanto los ejercicios Cuando planificamos El entrenamiento El día a día Porque vamos a tener actividad Cuando nosotros empezamos La actividad deportiva En el entrenamiento Siempre hay reto Hay ejercicio A cumplir A hacer Y algunos ejercicios Serán fáciles Pero algunos van a ser difíciles Con respecto a esto también La motivación Tiene mucho que ver Con lo que puedo Y con lo que no puedo hacer Y con lo que puedo O intento hacer Y con lo que no puedo Ni siquiera Ni quiero intentarlo Porque sé que no lo voy a hacer O porque creo Que no lo puedo hacer Que ese es un tema Sigue Volviendo Dentro del grupo Es como surgen Las ideas Formales ¿Se acuerdan ya? O aquellos que son designados Por el entrenador O por ejemplo Se puede hacer Que en el grupo A B elijan Usted es el capitán También Se puede hacer O el espontáneo Una vez Que hoy estaba Jorugando En estudiante De San Luis Un jugador que sostuve Cristian Chocerino De Balnearia Lo dirigía a él Cuando tenía 15 años En Independiente De Balnearia Llegó el primer día De entrenamiento Entrenamos Y después Comíamos Un asado Entre todos Bueno Hubo un tiempo Entre que estaba El asado Y después de entrenar Donde hubo un hombre Se fue a Aña Se fue a Canta Cuando llegó A la actividad ¿Quién está? Con un plantel Profesional Doge Interante ¿Quién se destacaba? Cristian Ese plantel Fue el único Llegó Profesional Profesional Llegó a ver Gran de Córdoba Y estudiante De San Luis Pasó por Mitre Ese se destacaba Fue el espontáneo Muchas veces Pasa De un líder ¿Sí? Sí De paso Aprovecho Que la mandan Un saldo ¿No es cierto? Por favor Riego del abuso De poder Yo creo que En algún momento Hablamos Cuando el líder Toma Y gana Posibilidad Dentro del grupo Y hay un abuso De poder Porque nosotros Deligamos poder Lo guarda Con el abuso También Nosotros ¿Cierto? Sí Cuando hay abuso De poder Es que el líder Que quiere hacer todo Y cree que tiene Todo el tiempo Para hacerlo Y no deja De ganar ¿Sí? Pero también Está aquel líder Que se toma Atrevimiento Para hacer Lo que quiere hacer ¿Sí? Aquel líder Que no No convence Que Que Realmente No No es realmente Nada Genera un rechazo ¿Sí? Los líderes De perseguir Dos objetos Orientados De la relación Social Por eso Yo creo Que En las edades Tempranas Principalmente En los deportes Tajores La parte social Es fundamental Y fundamental Y cuando más Cercamiento Tengamos Con la persona Más fácil Va a ser Para él No va a ser Tan fácil Para nosotros Porque estamos Involuprando La parte social Pero sí Va a ser Para el objetivo Que quiero Comprir La parte social Es fundamental Cuando Se habla De deporte social Generalmente Se lo relaciona Al deporte amateur Al deporte Con competencia Baja Pero en realidad La parte social Está presente Siempre A todo nivel A todo nivel Porque son personas Que también Tienen una vida Social Que también Tienen familia Que también Tienen otro Proyecto Fuera de deporte Cuando más Nos enseñamos Más podemos Ayudar ¿Sí? Bueno Los líderes Deben buscar Obviamente Que es lo más Fundamental Digamos Que es la tarea Y el rendimiento De cada deporte ¿Sí? Bien Me preguntaban Sobre los capitales Vamos con los capitales Son modelo 6 ¿Sí? Son modelo 6 Sí Son aquellos Que tienen La voz del grupo Interrelacionarse Interrelacionarse Con el grupo Con los entrenadores Y con los dirigentes Y con todos ¿Sí? Asumen responsabilidades ¿Sí? Y representan A los compañeros En todo aspecto En todo Desde lo deportivo A lo no deportivo Todo Representa A su compañero ¿Verdad? El lugar Donde entrenamos En esta condición También Cumplen esa función No solamente En la deportiva Y dentro De un partido Hay un montón De cuestiones Que también Tienen que estar Involucrados En los aspectos Sí Pueden enriquecer Y deben Enriquecer Ganar Ese entrenador Esos son Los deportistas Son los Actores principales Son los Actores principales Son los más Importantes En el deporte Son los deportistas Después de ninguno De los otros Quizás O los dirigentes Quizás Pero ellos Son los Los más Entonces Ellos Nos dan Muchos Aprendizaje Nos enseñan Muchas cosas Hay que Escuchar ¿Sí? Ayudan A los Compañeros Impresionante Cuando un Líder Recibe A un Jugador A un Compañero En el Apoyo En el Compañero En el Colas En el Conocer El Club En Ayudar El líder Tiene Muchas Funciones Tiene Muchas Funciones Soluciona Conflictos También A veces Los conflictos Pueden ser Entre jugadores Pero también Pueden ser Con el Entrenador Con el Compañero Físico Por eso Cuando Elegimos El Capitán Que hablamos Recién Que saco Después La salete Si yo Tuve En cuenta Tantas Cosas Empatía Sí ¿Puede ser Capitán Una herramienta De Motivación También Por ejemplo Cuando son Más Chicos Como Un Par Deberíamos Plantearnos Donde Aparece Aquel Capitán Que Colabora Con Nosotros En la Formación De Perfecto ¿Se Entiende? Tendríamos Que evaluar Investigar Cuando Aparece Y Cuando El Lidera ¿Por qué? Y tiene Que ver Con Las Tareas Dentro De Un Partido Fútbol Del Niño De Ocho Año Que Se Le Da El Brazalete La Siente Capitán Solamente Que Puede No Discutir Sino Va Para Sortear Qué Arco De Qué Arco Juega O Saca ¿Qué Más Puede Hacer? ¿Qué Más Puede Hacer? ¿Cierto? Desde La Tarea Digo Y A medida Que Va Creciendo El Niño ¿Qué Puede Hacer? ¿Qué Formulamos Nosotros? Porque Me Lo Tomo Como Un Deber Para Me A ver ¿Qué Trabajamos Para Que Tengamos Un Lider Un Capitán A Edades Tempras Si Creo Naturaleza Que No Son Vieron Algunos Videos Que Hay Niños Que Van Y En Un Partido Hay Un Vídeo Dando Vuelta Que Un Equipo Había Perdido Y El Capitán Del Otro Equipo Fue A Consolar Un Público Legal A Levantarlo ¿Si? No Si Lo Han Visto No No Han Visto Eso Fíjense En Los Vídeos Muy Lindo Donde Pasas La Situación Entonces Yo Me Apoyaría En Los Valores Con Respecto Al Capitán O sea A ver Que Sea Él Dentro Del Equipo Que Si Se Comete Un Gol En Contra Sea Él Que Ayude El Compañerito O Si Hizo Un Gol Que No Se Fete Tanto Si No Respeta Real Trabaja Con Valores No Si Está Respondida La Pregunta Pero El Tema Es A partir De qué Edad Empezamos Descubrir El Liderazgo Dentro Siempre Lo Hay Siempre Hay Pero No Sé Si Lideres Por Ahí Hay Esos Atrevidos Esos Que No Tienen Vergüenza De Nada Y Parece Que Sobresalen Del Resto Tema Por Ahí Lo Hace Niños Y Niñas Que Tienen 9 10 Años Y Que Por Ahí Si Hay De Lideres Más Marcados Y Me Imaginaba Por Ejemplo Una situación De Equipo En la Que Entra Un Compañido O Compañe Nueva Y Que Por Ahí El error De De Capitar Su Poder Sexual Yo Haceto Mi Hijo Yo Hijo Porque De Ese Lado Lo Que Si Es Cierto También Que Yo No Haría Un Sorteo Para Capitán Si Rotaría Los Capitanes Sorteo Para Rotar Esta Semana Le Trata A Pedrito Perfecto Lo Hace Esta Semana Pedrito No Entra En Sorteo Próximo Entre Otros Sale Gaspar Esta Semana Gaspar ¿Se Entiende? Bien Bien La Colaboración Del Entrenador Va A Facilitar El Liderazgo Del Capitán Henry Ford Decía Juntarnos Es Un Comienzo Mantenernos Juntos Es Un Progreso Y Trabajar Juntos Tiene Que Ver Con Todo Lo Que Es El Grupo Si Pasamos ¿Por qué Necesario Compensar Y A Personas En México Acá Tiene Un Poquito Que Ver También Con Esto Que Podamos Rotar Si Bien Imagínense Usted Un 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 Tengamos Muchos Líderes Imagínense Que Hay Muchos Agitadores Muchos Líderes Muchos ¿Qué Pasaría? Nadie Haría Acaso De alguna Forma Todos Se moverían En Distinto Para Distinto Lado Si hay Muchos Líderes Y Ahí Habría Una Falta De Atención También ¿Sí? Bien Pero Después No suele Suceder ¿No Cierto? Si hay Mucha Gente Que Desafía Líderes ¿Qué Pasaría? ¿Qué Pasaría? Si nosotros Tenemos Agitadores Desafiantes Dentro De Sería Muy Difícil Y Aparte Los Objetivos No Serían Puestos En Uno En Un Grupo Serían Puestos En Varios ¿Sí? Si había Si hubiera Porque El Necho De Agitadores Desafiantes Controladores ¿Sí? Habría Seguramente Mucha Baja Producción Obviamente Habría Mucho Entusiasmo Pero Más A nivel Individual Entonces Si nosotros En una Entidad Esportiva Cualquiera Sea Sea Individual En Colectiva No Detectamos Rápidamente A los Agitadores A los Desafiantes A los Controladores Si no somos Capaces Trabajar En el Deporte Individual En el Deporte Colectivo En función A la idea Social Del deporte Va a ser Muy difícil Y Hablar Poder Encontrar Un Líder Que Realmente Tenga La Posibilidad De Liderar Frente Esto Ahí Hay Que Trabajar Mucho Lo Que Hacemos En Grupo De Las Relaciones Contantes Y De Hacer Entender Esto De Que Todos Juntos Podemos Más Que Uno Sos También Es Positivo Que El Ángel Conozcan Los Roles A Cumplir Que Tienen Que Ver Que Pueden Tener Que Ver En El Armado De Una Clase O sea Dividir El Grupo De Se Van A Preocupar De Poner Las Redes A Los Barcos Todo Este Més Dar Roles Dar Funciones Para Tenerlo Comprometido Con La Actividad Pero También Tiene Que Ver Con El Sarto De Juego Respetar Las Diferencias Dentro De Juego También Es Importante Porque Si no Vamos A ese Ejemplo Que Yo Le Decía Van El Equipo 6 A 5 Pero El Arquero No Están Cómodos Porque Hicieron 5 Juego Permitir Que Los Miembros Del Equipo Conozcan Mejor Y Se Identifiquen Con Respecto A Roles De Compañero Yo Tengo Que Saber Que Hace El Otro Que Función Cumpre Cuáles Son Sus Posibilidades Y Cuáles Son Sus Debilidades Irrespetables En Un Deporte De Conjunto Todos Tienen Reyes Y Todos Tienen Posibilidades Y Debilidades Bueno Todos Tienen Que Saber Bien Hacer Que Los Miembros Del Equipo Se Consciente De Las Diferencias De Las Personabilidades Que Existen Entre Ellos Y Vuelvo Con Esto El Autoconocimiento Grupo A Conocerse Y Saben Que Hay Muchas Técnicas De Grupo Para Trabajar En La Colaboración En La Empatía Si Y Creo Que Trabajan Los Valores Caminos Fundamentales Para Lograr Esto El Respeto Al Otro Si Ofrece Una Un Para Analizar Los Conflictos Dale La Posibilidad Todos Aquellos Conflictos Que Sucedan En Los Grupos Dale La Posibilidad De Poder Resolver Los Cambios Permitir Distribuir Mejores Trabajos Nosotros Damos errores Fíjense Que Cuanto Más Más Actividades Se Pueden Hacer Y Hay Mayores Personas Responsabilizadas A cada Sector El Trabajo Mucho Menos En Todos Deportes Conjunto Hay Gente Que Tienen Tienen Hacer Los Goles Y Otros Tienen Que Militar Y Algunos Tienen Que Construir El Juego Para Hacerlo Y Otros Quizás Tienen Que Romper El Juego Del Otro Para Hacerlo Todos Tienen Que Tener Funciones Y Importante Cada Uno De Suceta Y Cada Uno Lo Puede Hacer Si Y Hay Una cuestión Con Esto Dentro De La Actividad Deportiva Y Vuelvo A Lo Que Decía Lo Que Puede Hacer Respetar Lo Que Puede Hacer Y Eso Es Muy Importante Hay veces Fíjense Usted Eh En Edades Tempranas El Que Lleva El Capitán Es El Que Nos Falta El Que Es Educado El Que Lleva Siempre Actual No Está Mal Y Si No Lo Quiere Ser Hay Que Respetar La Diferencia De Los Chicos Trans Bien Y Eso Es Importante Porque Capaz Que Nosotros Veamos Una Potencialidad Como Para Que Sea Líder En Realidad Si Lo Pones Líder Le Hace Una Debilidad La Que Capaz Hace Una Debilidad Por eso Es Importante Que Hay Que Entender Las Carencias Y Las Posibilidades De La Necesidad De Líder Entrenador Nosotros Que Necesidades Tenemos Si Muchos Estudios Demuestran Que Que Debilidad Que Debilidad Que Sea Sincero Seguro Inteligente Y Motivado Eso A Grandes Vagas Sí Sí La característica Importante De Comprometido Saber A Vagas Modelo Sí Seguro Metódico Tener Un Orden Aritmático Observador Empático Ser Disciplinado Buen Comunicador Saber Dirigir Ser Justo Y Motivar Aspectos Que Deben Mejorar En general Muchos Líderes O Entrenadores Ser Monótono Trabajar Solo Ser Un Mal Ejemplo No Tener Profesionalismo Ser Individual ¿Sí? No Tener Humildad No Tener Carisma Ser Manumorado No Tener Habilidad De Comunicación O Falta Respeto Tratar Mal Al Árbitro O Tratar Mal Al Juez Que No Tenga Que No Influya En La Persona Que No Motive Que No Tenga Un Autocontrol Que Forme De Forma Integral ¿Sí? Y Bueno Que Tenga Exceso O Defecto En Autoridad ¿Sí? Sí Dificultades Que Enfrentamos Los Entrenadores Bueno Directivas Falta De Materiales Malas Instalaciones Malos Estuarios Exigencias Resultados Retraigo Para Quedable Falta Todo Pero Tienes Que Falta Apoyo A nivel Profesional ¿Sí? Muchas veces Necesitamos Del otro Muchas veces Necesitamos Del otro No Estás Motivado Que No Te Motiven Que Los Padres No Colaboren Que No Tengan Una Buena Relación Con Los Árbitros Que No Tengan Una Sola Con Que No Tengan Una Coacción Fundamental Para Poder Trabajar No Poder Se Adaptar Rápido El grupo En Situaciones Extra Esportivas Que Que Rompe Con La Estructura Del Fútbol ¿No? Bien Muchos El Liderazgo No se Trata De Estar Al Mando Es Cuidar Las Personas Que Tenemos Acá Con Nosotros Y Vuelvo A Literar Esto Todos Podemos Estudiar Todos Podemos Trabajar Pero Hacer Deporte No Podemos Todos O Si Podemos Hacer Todos Pero Ser Un Gran Deporte No Podemos Todos Tenemos Caros De Gente Que Le Podemos Estar Dando La Posibilidad Que Tenga Una Posibilidad Más Y Nada Más Hoy Hemos Cortado Bien No No Se Que Tiempo Llevamos Vamos A Salir Vamos A Empezar A Responder Algunas Preguntas Están Del Otro Lado También Bueno A ver Ahora vamos a trabajar con algunas preguntas si no nos tienen Y con las preguntas que nos vamos a ver en el chat Lo voy a rimar así Y ustedes hagan preguntas Bueno Ahora nos vemos todos Ahí está Bueno Buenas tardes a todos los que están Del otro lado Preguntas que tengan Para hacer Ahí vamos a ver en el chat Ustedes como han quedado A ver A ver Hay un micrófono Bueno A ver A ver A ver A ver Que no veo las preguntas A ver Algunos de ustedes Preguntitas No Ustedes llegaron Después Estamos bien A ver También se puede Nombrar un capitán En el grupo De trabajo Por ejemplo Yo tengo un gimnasio De box Y el nombre de un capitán Para delegar funciones Y responsabilidades ¿Sí? También No solamente Puede ser un deporte conjunto Sino también Tiene que ser deporte A nivel individual ¿No es cierto? Bueno ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Perfecto Bueno No hay muchas preguntas No hay nada de preguntas Bueno Me parece que O entendieron todo O todos saben más que todos Así que nada Cualquier pregunta que tengan Hoy ha sido Prácticamente De Una hora Cuarenta Y vamos a seguir usando La misma modalidad Presencial y virtual Y todas Aquellas inquietudes Que todos ustedes tengan Las vamos Las vamos informando Para la última clase La última clase Que es el jueves que viene Que quiero que ustedes sepan También Que se le va a entregar El certificado Y a los que están Del otro lado Le va a llegar La certificación Por PDF Así que bueno No tengo más preguntas Por acá El miércoles La semana que viene Perdón Bueno Y por último Quiero que sepan Que vamos a ir Con la misma modalidad Primero Les voy a enviar Un trabajo para hacer Que puede ser Multiplicó De la forma que tuvimos Vamos a hacerlo Después les voy a mandar El video Y por último Les voy a mandar El PDF ¿Sí? Así que Nada Yo me despido de acá Y sigo con ustedes ¿Sí? Bueno Muchísimas gracias A todos Muy buenas noches Un gusto siempre tenerlos Y ya saben Por el mail Nos seguimos comunicando O por el teléfono Así que un abrazo Grande a todos Que estén muy bien Gracias for el teléfono ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Gracias.